Nuestra propuesta de vivienda, que en realidad es darle a conocer a Villa del Rosario que tenemos las herramientas suficientes para proponernos una respuesta a la problemática y quien nos colabore, nos asesore, que es, bueno, con orgullo, deberíamos haber hecho la presentación de su libro, su tesis doctoral, y una persona que tiene amplia experiencia en hábitat, especialista en hábitat, y para nosotros es un orgullo. Estar acompañado de Daniel, que es un gran trabajador de lo social y nuestro futuro secretario de Acción Social y Salud, y con Marco Galán, que, bueno, mi paso, mi pequeño paso por la gestión de Martín Yarjora, la verdad que debo reconocer en él y en dos o tres personas más del sector cooperativo y mutual, me ayudaron muchísimo a entender la dinámica cooperativa y mutual. Y vi muchas posibilidades y mucha potencia en el sector, y bueno, él es un símbolo de las respuestas con organización a las respuestas, perdón, a los problemas sociales. Un problema social que data de muchos años la vivienda, ¿no? Imposible para las familias que alquilan. Totalmente. Veamos, Luque, cómo resuelve, a pesar de ser más chico, tener el mismo signo político que acá, el mismo tipo de relación con la provincia y con la Nación, y ha resuelto o va resolviendo su problema de vivienda. Y Villa del Rosario aún no puede dar un comienzo a esa solución. Así que por eso la presencia destaca y el prestigio que nos da a nuestra propuesta de vivienda, o a los comienzos de este camino que vamos a hacer desde la gestión, bueno, con el aval y con la garantía de que nos va a saber escuchar, nos va a tener la paciencia suficiente para abordar la problemática de la vivienda no prometiendo cualquier cosa, sino haciendo lo que es posible. Y bueno, él tiene toda la experiencia para eso. Bueno, buenas noches, bienvenido a Villa del Rosario. ¿Cómo se va a direccionar la charla? Bueno, buenas noches, un gusto. Saludos a todos y a todas los vecinos y vecinas de Villa del Rosario. Bueno, venimos a contar un poco una experiencia. Nosotros somos una mutual que hace 36 años existe en Córdoba y una de las tareas que hacemos está vinculada a la producción de lotes con servicios. Hemos trabajado mucho esta temática con sindicatos, mutuales y cooperativas. Y en los últimos 10, 11 años, en ciudades como Villa María, Río Ceballos, Alta Gracia, estamos produciendo aproximadamente 5.000 lotes con servicios. Saliendo no de la lógica del mercado privado, en el sentido que son lotes que se generan sin esa renta que generan los empresarios, los desarrollistas, que no lo vemos como mal, pero sí pensamos que hay un sector que es el que alquila, que es el sector que tiene fuerte dificultad, que está hacinado, digamos que vive en más de 2 o 3 hogares en una casa, que tienen ingresos insuficientes y que además, bueno, el valor de la tierra en las localidades, en las ciudades, se ha incrementado muchísimo en relación al poder adquisitivo de los salarios. Entonces, ¿cómo resolver eso? Y para nosotros es clave ahí el rol del Estado, el rol de los gobiernos locales y las organizaciones sociales, las cooperativas, las mutuales, los sindicatos, porque pensamos en un modelo de cogestión. Y sabemos qué se puede hacer, porque un trabajador o una trabajadora, en nuestro caso hoy, ha hecho un recorrido durante un tiempo haciendo aporte y ha podido acceder a su lote y está construyendo su casa y tiene ya su escritura. Entonces, bueno, venimos un poco a contar esta experiencia y, bueno, a contagiar a la gente de Víctor Rosario para empujar en esta dirección y que no parezca como una tragedia que no se pueda resolver el tema habitacional, sino que es algo que si hay algo que nos sobra en Argentina, en Córdoba, es la tierra. El tema es que está mal distribuida y que los estados municipales muchas veces han trabajado para crecer únicamente negocios privados, de los privados, y no para atender la demanda social de la vivienda. ¿Cuál sería el primer paso para que deje de ser un sueño y dar el primer paso a la casa propia? Primero ponerlo en la agenda, que sea un tema de que se hable, que se piense un nuevo desarrollo de la localidad, para dónde crecen los pueblos, incorporando nuevos espacios donde se pueda... Yo les voy a contar un ejemplo que pasa en casi todas las localidades. En Córdoba ha sido tal vez más escandalosa. Cuando se cambia el uso del suelo, las ciudades normalmente tienen un suelo rural, industrial y residencial. Hay mucha tierra que es rural o que es industrial. Y se van cambiando el uso del suelo, nada más que esos usos del suelo se los cambian muchas veces para emprendimientos privados, es decir, para el desarrollo de loteos privados. Cuando un gobierno municipal hace eso, genera que una tierra que a lo mejor costaba 3, 4, 5 dólares el metro cuadrado, hablando en términos del mercado, pasa a costar 4 o 5 veces más. Bueno, ese plusvalor, esa ganancia que se genera al tomar una meditación de tipo, perfectamente lo puede hacer el Estado en beneficio de la comunidad. Es decir, es una forma, ¿no? Y empezar a incorporar espacios de tierras de la ciudad y desarrollar loteos en forma asociada con organizaciones comunitarias. Donde el Estado no sea el único que aporta recursos. Nosotros pensamos que las familias están en condiciones. La experiencia nuestra ha sido que con la autogestión, con el autofinanciamiento, las familias trabajadoras han podido comprar la tierra, una especie de compra comunitaria de tierra, han podido pagar las infraestructuras, cloaca, agua, luz, cordón, cuneta, pavimento. Es decir, hay una capacidad de ahorro cuando se corre el negocio por medio y se pasa a hacer estos proyectos en términos de beneficio social, obviamente que se hace mucho más factible adquirir un lote con servicios y a partir de ahí desencadenar el proceso de construcción de la vivienda. Si hoy estamos dentro de la cadena de que es imposible accedernos, porque una familia tiene que continuar viviendo, más esos costos, es imposible. Bueno, es imposible cuando uno lo piensa en los términos que nos plantea el sector privado, con cuotas indexadas, sin financiamientos. En ese caso es imposible. Yo recién hablaba acá de la posibilidad que tiene el municipio. El municipio presta el agua, el servicio de agua. Tiene maquinaria para abrir calles. Seguramente se pueden hacer acuerdos con sectores privados que estén dispuestos a constituir sociedades con el Estado y con organizaciones sociales construyendo fideicomisos. Es decir, que la tierra se pueda poner bajo alguna figura de ese tipo donde el propio propietario tal vez pueda cobrar su tierra con lote producido. Tiene una cooperativa eléctrica que puede hacer parte del servicio eléctrico. Es decir, las familias pueden aportar algo, pero no en términos de lo que cueste un lote en el mercado, sino lo que puede costar un lote a partir de un conjunto de aportes que hacen las instituciones, pensando en forma colaborativa en red, que cambie la lógica económica. Un lote que tal vez en el mercado cueste 3, 4, 5 millones de pesos, seguramente se hace por un 40, 50% de ese monto. Bueno, el libro que usted ha traído, que ha presentado hace muy poquito, ¿lo vamos a poder adquirir esta noche? ¿Aquellos interesados que así lo quieran? Bueno, no he venido a venderlo, pero sí se puede acceder gratis. Yo les voy a dar los enlaces, está en forma digital, en la editorial Bruja, y también lo pueden... Es mi tesis doctoral sobre cómo acceder a los sectores populares con ingreso insuficiente, cómo acceder a Córdoba, a la tierra y a la vivienda. Así que también lo pueden buscar en el repositorio de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí está en la biblioteca, lo pueden bajar, lo pueden leer. Y la idea es que no tenga costo, que cualquier ciudadano o ciudadano lo pueda leer, y que también sirva para las gestiones de los gobiernos locales. Bueno, para cerrar, vamos a hablar con Jiménez. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, desde el área de lo social, también va a ser una problemática que sin lugar a dudas van a tener que trabajar en equipo y en conjunto. Sí, yo, digamos, la experiencia que tengo en Villa del Rosario, el municipio siempre ha actuado, digamos, como ente estatal, en lo que era la prohibición de la tierra para las familias que lo necesitaban y lo requerían. Eso promovió, digamos, la instalación y con el esfuerzo propio la construcción de muchas viviendas en Villa del Rosario, con mucho esfuerzo de las familias, las familias más vulnerables. Y hoy, digamos, el municipio, no en este momento, sino a partir de ese proceso, empezó con la prohibición de los distintos servicios. Hizo como un proceso al revés. La gente incluso iba allí sin agua, ¿no es cierto?, y casi sin electricidad. A medida que se iba sentando en esos lugares, empezaron a llegar los distintos servicios y se gestionaron. La idea nuestra, con Nadir y a partir del aporte también de Marco Galán como doctor en esta temática, es poder organizar un proceso racional en donde, como dijo Marco, a través de la gestión asociada de distintos actores, podamos ir resolviendo de mejor manera, y no de la forma que se hizo, loteos con servicios y con acceso para la gente más vulnerable. También otras alternativas que pueden ser para otros niveles sociales, digamos, de poder adquisitivo y económico, donde pueden acceder también a tierra, porque tenemos un problema hoy en la localidad, que es la poca disposición de lotes para infraestructura de vivienda familiar.